Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. A las 2 y 38 minutos, siempre en directo, ¿qué nos encontramos si abrimos la web en esta experiencia pionera, Carmen? Pues nos encontramos con el proyecto Dachau. Aquí tenemos unas cintas que Guillermo León nos ha puesto con los audios. Vemos esas ondas de audio y lo que serían los terribles calabozos o los terribles pasillos de esos lugares de muerte y de agonía. El proyecto Dachau, además, nace como una experiencia pionera. José Miguel Gaona, que es psiquiatra, estuvo visitando los barracones e hizo una experiencia. Dejó una grabadora durante muchas horas. Muchas horas grabándose, Iker. Muchas cintas. Un audio que ha puesto a nuestra disposición y para la que pedimos ayuda. Pedimos ayuda de los oyentes, porque nosotros ya hemos escuchado varias cosas. Incluso los oyentes nos están escribiendo algunos que ya han encontrado sonidos en los que parecen hablar, parecen decir algo. Bueno, lo que vamos a hacer, sobre todo, es ir recopilando toda la información. Hay vías de contacto, además, ahora las daremos. Hay un mail, ¿verdad? Proyectodachau.com Ahí pueden mandar todas las anomalías que crean que están escuchando. Y ahora explicamos en la pantalla, porque lo que va a ver la persona que se meta ahí es directamente unos bloques que son packs de audio. Es decir, packs de audio que la inmensa mayoría no sabemos qué contiene. Durán cada uno 15 minutos, para que sea más fácil escucharlos. Y de momento hay varias horas, pero no las 20. Iremos a lo largo de la semana. Ya hay 6 horas, Iker. Hay 6 horas. Yo creo que es una experiencia absolutamente pionera. Ahora lo comentamos, cómo nos podéis ayudar. Yo creo que es emocionante, porque, primero, ¿por qué es más fácil filtrar solo un trozo de sonido? Porque, evidentemente, o uno cada día, o proponerse a escuchar 4 horas de audio psicofónico de una grabación en un lugar donde no puede sonar nada, pues acaba uno cansadísimo. Yo recomendaría cascos. Recomendaría varias cosas que ahora lo comentamos con los oyentes. ¿Os parece, Santi y Carmen? Para entrar en el proyecto de Dachau, lo importante es que es algo pionero que nunca se ha hecho. Ni siquiera José Miguel Gaona, doctor psiquiatra, sabe lo que hay. Estuvo en Dachau, estuvo en ese lugar terrorífico y dijo, si hay un lugar de impregnación en el mundo es este. Pero nos da la oportunidad de colaborar, de estar escuchando por vez primera. Vamos a ver qué nos cuenta. Acaba de llegar de allí. José Miguel Gaona, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Bueno, pues primero, ante todo, gracias, José Miguel, gracias por permitirnos formar parte de esta experiencia pionera, por poner tanto material a disposición de oyentes. En el fondo, yo estoy pensando, José Miguel, que esto es como un poco el proyecto SETI a otro nivel, ¿no? Aquello que miles de ordenadores iban cribando información, que en este caso venía de las estrellas, pero tú nos traes esa información en bruto de uno de los lugares, yo creo, que más terribles de la historia y de la humanidad, ¿no? Así es, es decir, la idea surge, pues, de algo que también nace del sentido común. Si en un momento dado, en sitios mucho más reducidos, como una casa o cualquier otro lugar donde se producen psicofonías, se hallan con cierta frecuencia, en un campo de concentración y en un campo tan especial como justamente el que acabas de mencionar, donde cientos de miles de personas han fallecido, evidentemente las posibilidades de que ocurran este tipo de fenómenos paranormales son aún mayores. ¿Por qué de repente un psiquiatra como tú, José Miguel, se le ocurre, oye, voy a sondear esto a nivel de sonido y a ver qué sale? ¿Por qué? Bueno, este tipo de experiencias, muchas veces los científicos han sido sumamente escépticos, parece que es una ciencia como de segundo orden. Sin embargo, de una manera u otra, ya sea por el comportamiento humano, ya sea porque existe en per se, la verdad que yo creo que la comunidad científica no puede darle la espalda a este tipo de experiencias. El campo de concentración de Dachau es uno de los sitios donde he ido por cercanía, en su momento estaba viviendo y estudiando cerca de Múnich, y siempre me ha llamado la atención, es un sitio terrorífico, tenía cámaras de gas, hornos crematorios, unas barracas donde miles y miles de personas acabaron perdiendo la vida, y el interés, un interés además puramente científico, la grabadora, por ejemplo, se selló con una bolsa de una sola apertura para que nadie pudiera manipularla, es decir, fue un proyecto que fue estudiado paso a paso, se dejaron un par de grabadoras en las barracas, otras en la cámara de gas, y prácticamente 24 horas después fueron recogidas nuevamente. Yo creo que es ciencia pura, ortodoxa, a pesar de que algunos puristas pudieran decir que no es tal, sin embargo, está realizado dentro de los más cánones científicos. ¿Qué podemos decir a la gente que se va a unir a partir de este minuto exacto de la madrugada a este proyecto? A la gente que puede acceder a esos packs de información, que yo creo que Guillermo León ha tenido una buena idea en ir dosificándolos en bloques prácticamente de 15 minutos, porque si no la audición continuada puede ser muy, muy, difícil y muy aburrida en el sentido de un sonido de fondo, parece que la atención se presta mucho más en pequeños fragmentos. ¿Qué le pides tú personalmente, como capitán de este proyecto Dachau, a la gente? ¿Qué debe hacer la gente desde sus casas cuando acceda a esta información que tú has obtenido allí? Yo creo que lo que debe hacer es fijar la atención sobre cualquier sonido que pudiera captarse tanto de fondo como algún sonido que pudiera ser pasajero, cualquier cosa que pueda llevar la atención. El campo de concentración se cierra por la tarde y se vuelve a abrir a las nueve de la mañana. Durante ese tiempo prácticamente las grabadoras estuvieron en la más absoluta soledad. Por lo tanto, intentar escuchar algún tipo de sonido, una de ellas es, como he dicho antes, está la cámara de gas, un sitio terrible. A mí personalmente, cuando los he estado escuchando también en la soledad de mi casa, pues me llega a poner los pelos de punta, porque simplemente ciertos sonidos que en un momento dado se escuchan en alguno de los fragmentos o cambios de tono, realmente son estremecedores. ¿Cuál es el lugar que te puso los pelos de punta, José Miguel, allí adentro? Bueno, en particular la cámara de gas. Es un sitio claustrofóbico, con el techo muy cercano a la cabeza, realmente pequeño. Es un sitio tan terrorífico que, por ejemplo, en alguna de las paredes todavía se aprecian arañazos, huellas de las manos de aquellas personas que fueron gaseadas, que en los últimos momentos de desesperación intentaban de alguna manera liberarse de ello. Es decir, el dolor. Si hubiese algún tipo de energía humana en relación al sufrimiento, al espíritu de cada ser humano, a mí no me cabría duda que estaría concentrado justamente en algunos de estos dos lugares que he mencionado anteriormente. ¿Cuántas horas de grabación, José Miguel, has obtenido en Dachau? Bueno, son, como he dicho, en dos sitios distintos. Las barracas donde dormían los presos en una de las barracas y la otra en la cámara de gas. Pero realmente es muy amplia. Si descontamos, eso sí, el tiempo de los visitantes, que evidentemente generan sonidos por sí mismos, yo creo que entre una cosa y otra, 12 horas o más quizá. Es decir, es un documento de audio bastante amplio. Yo creo que las personas que nos vayan a ayudar a desvelar si acaso hay algún misterio, algún sonido, algo que nos llame la atención, ahí les pediría a todos que pongan la máxima concentración, el mayor interés, porque es muy probable que encuentren sonidos, cambios de tono y cosas que realmente no se correspondan con una grabación de un lugar que fuese totalmente neutro. Pues José Miguel Gaona, alma de este proyecto que yo creo que es sumamente interesante, no sabemos qué puede ocurrir, la gente puede sentirse realmente privilegiada en el sentido de que está cribando una información que ni siquiera nosotros por la cantidad de horas hemos podido escuchar previamente. O sea, que la gente se está asomando desde su ordenador con un simple clic a lo desconocido. Tienen que rastrear, tienen que ayudarnos y indicarnos en las vías que vamos a dar a continuación, pues las anomalías que pueda haber y así, si te parece, en muy breve espacio de tiempo, en siete días, nosotros analizamos toda la historia contigo, toda la aventura, sabemos por qué ese lugar, qué ocurrió en ese lugar y qué puede ser lo que aparece, si es que aparece algo, en esas grabaciones. Ante todo, lo importante es que yo creo que es un proyecto pionero a nivel interactivo inmediático y te vuelvo a dar las gracias, José Miguel, por permitirnos entrar en él y permitir también que cientos de miles de amigos puedan estar atentos, siendo oídos, miles de oídos por vez primera, cribando una investigación y cribando una grabación de audio que puede arrojar, quién sabe, si luz sobre esas voces que, dicen algunos, desde algún punto del espacio y del tiempo, nos responden o nos hablan. Un fortísimo abrazo, amigo. Igualmente, y gracias a todos los oyentes que van a colaborar con su interés en desgranar, a ver si logramos encontrar algo en estas grabaciones. Un abrazo, José Miguel. Igualmente, hasta luego. Desde este instante podéis entrar directamente en esa página web, vikerjiménez.com, y desde aquí hasta la semana que viene, por lo menos, vamos a ser los radioescuchas en una experiencia pionera en la radio española de selección de sonidos por un equipo multidisciplinar e internacional, por cualquier persona, desde Chile, por cierto, ahora hablamos de Chile, y de cómo un documental había precognizado el terremoto. Os vais a quedar de piedra al escuchar una grabación que tiene unos cinco años, si no me equivoco, y que hablaba de cómo podía ser y con qué placa y de qué forma y en qué zona el terremoto. Nos hemos quedado alucinados. Ahora nos lo contarán Fermín y Carlos. ¿Pero qué les recomendamos a los amigos que quieran unirse al Proyecto Dachau? Bueno, pues tienen que entrar en ikerjiménez.com. Van donde pone Proyecto Dachau, y ahí es muy sencillo. Por el momento tenemos bloques de 15 minutos. Cada uno de esos bloques pertenece, como pone Guillermo León, Cámara de Gas, o si no, Los Barracones, tal y como nos ha dicho... Vaya descripción de las cámaras de gas, ¿eh? Luego hay muchos amigos que están escribiendo que no, que en Dachau no se utilizó tanto la Cámara de Gas, que sí, o todo eso... Hay gente que dice que ni asistieron. Claro, pero todo eso la semana que viene lo iremos aclarando, ¿vale? Con datos concretos sobre el campo, con Gaón aquí presente, con vuestra investigación, con lo que hemos podido escuchar o no escuchar, todo eso la semana que viene. Pero ahora recomendaciones. Además, si vosotros habéis visitado campos de concentración y nos queréis contar vuestra experiencia, o si habéis grabado psicofonías o fotografías extrañas que ya nos han mandado, nos han mandado muchas fotografías, yo recuerdo una de los barracones y como un soldado fantasma paseando entre ellas, que era terrorífica, era terrible. Yo me acuerdo de Álvaro Colomer, que hizo aquel gran libro de cicatrices en Europa, hablaba de Auschwitz en este caso, y aquel caso, ¿os acordáis? Del italiano, que era un empresario importante, que fue un día a Auschwitz, que empezó a escuchar voces y voces, y se quedó viviendo ahí al lado, porque quería trazar un contacto con esas voces, que nadie sabe si estaban solo en su mente, o que escuchaba los alaridos que aún se producían allí. Pero la gente tiene que tener bastante... Los que nos quieren ayudar, Iker, es muy sencillo. Están los audios, bloques de 15 minutos, pueden escuchar el bloque que quieran, en cualquier momento, cuando ellos decidan, y si escuchan algo extraño, alguna voz, algún sonido, como ya nos están llegando como sonidos metálicos, dicen que escuchan, o incluso conversaciones, eso es. Y luego explicaremos con Gaona en qué momento está hecha esa grabación, si puede tener alguna explicación. Claro, además lo han hecho perfectamente, porque nos han dicho, el audio, ¿qué es el bloque? Nos ponían, bloque 3, minuto y segundo, nos lo decían, y lo que ellos entendían. Eso es fabuloso, porque eso es trabajar de verdad en equipo, podemos dar esa mínima norma. Vosotros decidnos, no hace falta ni siquiera, yo creo que, regrabéis el sonido, ¿por qué? Porque entonces la gente puede pensar, muchos oyentes podrán pensar, bueno, esto está modificado, cada uno ha oído, no, dándonos la referencia simplemente del bloque y el tiempo en el que vosotros lo escucháis, y lo que queréis escuchar, vamos a tener, Santi, una información interesantísima. Primero, si mucha gente escucha lo mismo al mismo tiempo, que nunca se ha hecho, y con la psicofonía siempre hay ese problema, tú escuchas esto y lo otro, veremos si diferente gente, en diferentes partes del mundo, escuchan lo mismo. Y coinciden. Y coinciden o no. En el minuto que es, en la cinta que es. Exactamente, o sea, hay un material increíble. Y luego formas de escucha, yo creo que ahí puede haber también, tú que eres un experto también en sonido, algún tipo de recomendación, ¿no? Pues sí, básicamente escucharlo con auriculares, es mucho mejor que el altavoz, a un volumen moderado, tampoco muy alto, porque puede distorsionar, que las sesiones sean cortas, incluso, fíjate que estas sesiones de 15 minutos, yo las partiría en dos, y haría una pausa de un minuto, y luego, porque el ruido de fondo como que te va saturando. Y que no te imagino en un papel el código y... Efectivamente. Y hay, la disposición de nuestros oyentes a colaborar, no la pongo en absoluto en duda, pero hay una petición muy especial que sí querría hacer, que es que aquellos oyentes y aquellos amigos de Milenio 3 que hablen alemán, que hagan un esfuerzo especial, y si a lo mejor dicen, bueno, pues es que no me apetece mucho, pues que, por lo menos una, se oigan, porque, precisamente, es lo más probable que si hay alguna voz que pueda ser distinguible, alguna palabra, esté precisamente en ese idioma. El proyecto en sí es una maravilla, porque Dajau... Bueno, alemán, permíteme, Santi... Polaco. Polaco. Porque, claro, muchos de los... La inmensa mayoría de personas que fueron... Bueno, en fin, hay diferentes, ¿no? También está la teoría de que la persona que lo hace, no en lugar, de que por la persona que lo hace, que en este caso es español, que es José Miguel Gaona, pues la psicofonía tiene que grabarse en español. Por lo tanto, necesitamos toda la ayuda que sea posible. Me parece muy interesante, porque Dajau está al norte de Múnich, y, lógicamente, serán alemanes, pero es que llegaban presos... Sí, de toda Europa. ...de toda Europa, y, sobre todo, del este de Europa. Incluidos españoles, aunque de eso hablaremos más tarde. Y la verdad es que en estos sitios, Dajau, Mahausen, Auschwitz, Flohensburg, yo creo que no es una cuestión de ver si los que allí sufrieron, o los que allí padecieron, o los que allí murieron, se quieren comunicar con nosotros. Ya es una cuestión de descifrar lo que nos quieren decir. Pues abrimos todas las posibilidades, toda la sencillez de la que Guillermo León ha sido responsable. Han hecho un trabajo junto a Carlos Largo Llobreo Encomiable, en tiempo récord. Ayer teníamos físicamente ese material, yo creo que precioso. Haya o no haya inclusiones psicofónicas, que eso es lo de menos. Pero ahí tenemos 20 horas, no un trocito que a veces, cuando uno hace ciertas investigaciones, no tiene la paciencia. Bueno, pues 20 horas, en barracones, en cámaras de gas, creo que junto a hornos crematorios también hay algunas. En fin, yo creo que si hay un lugar de impregnación, tiene que ser este. Nos preguntaban si había gente, y por eso se pueden escuchar voces que dicen que ya están oyendo. No, no había gente. José Miguel Gaona lo deja de noche, cuando está completamente solo, cuando ya han cerrado para el público. Pero hay una franja en la que nos preguntan, lo resolveremos la semana que viene, porque Gaona comentaba que podía haber algún guardia, o pasar por esa zona. Por lo tanto, ha dado indicaciones, que lo explicará todo la semana que viene José Miguel Gaona, para cortar esas horas donde esa guardia podría interferir, quizá, con las grabadoras. Y entonces, esas horas de las 20, han sido eliminadas. Y además, José Miguel Gaona, aquí presente, la semana que viene, explicará todos los detalles del proyecto de Ajao. Lo que hay que hacer ahora es, ponernos a trabajar, tenemos un material, yo creo que único en la historia, ponernos a escuchar con la paciencia que tiene, pero, el proceso, pero yo creo que, por fin, todos podemos colaborar, con esta magia de la intelectividad. Y gente desde miles de kilómetros, puede darnos quizá una perspectiva, o una pista que nosotros, desde luego, no contemplábamos. Terminamos con mensajes, esta hora, y, a la vuelta, precisamente, hablaremos de esa precognición increíble. Mira, vamos a adelantar algo. Vamos a adelantar algo, Geray, ¿puedes ponerme un documento sobre Chile? Simplemente un documento, un fragmento, de un documental, que mucho antes del terremoto, años antes, decía esto. En 1960, el terremoto más grande que se documentó, sacudió a Chile. Miles de personas murieron, y el paisaje del país cambió para siempre. Pero algunos científicos creen, que un sismo destructivo, puede estar esperando en el horizonte chileno. El intenso terremoto de 1960, estalló en el centro del país, donde la población era relativamente escasa. Pero si la falla de Nazca, se rompiera un poco hacia el norte, cerca de las ciudades más grandes de Chile, el resultado sería una catástrofe mayor. Justo la placa de Nazca, fue la que se movió, la que ha provocado estos sismos tremendos, y ese documental lo profetiza. Por lo tanto, hay la gran polémica. ¿Podemos adelantarnos a los terremotos? ¿Sí o no? Eso será en la segunda parte, en la tercera parte, mejor dicho, de este programa, donde va a haber muchas más cosas. Una historia tremenda de un criminal escondido en España, nos lo va a contar Santi Camacho, y un hallazgo increíble. Dicen que han encontrado un clavo de Cristo. Hay que hablar con especialistas. En una caja, en una caja de los templarios. Pues mira, ya nos están llegando mensajes como el de Javier Almenar, que nos dice, soy diseñador web y paso muchas horas delante del PC, así que voy a escuchar los sonidos y anoto todo lo que me sueñe. No, me sueñe no. Espero que no lo escuche. Eso será que está ahí en el limbo, ¿no? Me suena extraño. Nos dice también que a ver cuando hacemos una alerta ovni, que tenemos todo preparado unos amigos para pasar una noche entre compañeros. Lo haremos, Javier, recordando aquella mítica. Gracias por estar ahí. Esto es una alerta psicofónica, de alguna forma. Nos dicen también, no la soy Juan de Dios, os escucho desde un pueblo mágico de la provincia de Huelva. Se llama Niebla. Si no lo conocéis, deberíais. Pero, ¿cómo no vamos a conocer Niebla? Y vamos a conocer a su más importante habitante, que era Alonso Sánchez de Huelva, que dicen que descubrió América antes de Colón. Es la historia apócrifa, ¿no? Enfermeros de guardia en el Hospital San Bernardo de Gibraltar, que enhorabuena por nuestra labor y que no los deja indiferentes ninguna noche. Gracias a todos los que hacéis que los enfermos estén un poco mejor, con todo vuestro esfuerzo. Gracias a todos los amigos enfermos y médicos y equipos sanitarios de toda España. Que se portan fenomenal. Yo que he tenido un pequeño accidentillo ahí en un pie, pues bueno, me trataron genial. Un beso para ellos. Buenas noches, Sobreda. Chao. Os he de decir que yo he estado ahí y no se puede ver la barbaridad de lo que fue un campo de concentración hasta que estás dentro. También que nos escuchan desde Panamá. Alberto de León se llama. Dice que es un programa muy enriquecedor. En cuanto a las películas malditas, creo que no existen las películas malditas, sino casualidades de mala suerte o simple marketing para promocionar la película, nos decía José Laguna. Hay películas malditas como Poltergeist y El Exorcista, cuyas fuerzas ocultas muestran su versión a todos. Emilio, desde Villanueva, de Córdoba. Qué bien suena Mike Oldfield que nos pone que ya era ahí. Menos mal para un tema como Dachau y este proyecto y yo repito, lo importante es que no lo hace un cualquiera, lo hace un doctor psiquiatra de la categoría y el escepticismo de José Miguel Gaón. Es decir, oye, si se habla tanto de voces en lugares que yo no sé ni lo que suena ni lo que lo dejan de ser, qué maravillosa oportunidad. 20 horas de grabación virgen en Dachau y que vosotros, antes que nosotros incluso hacer así, podáis hacer la primera criba. Por cierto, se ha detenido un criminal peligrosísimo y ha habido algunos en nuestro país que se habían llevado por delante a miles de personas y estaban aquí escondidos tranquilamente. Pues sí, vamos a contar un poco a raíz de la actualidad lo que fue en tiempos la historia de los criminales de guerra refugiados en España. Y por cierto, que antes de que se vaya, un oyente preguntaba en la otra hora por la película donde había habido un accidente en el viaducto de Madrid. Se llama Canícula, se rodó en el verano del año 2000. Para que no se nos fuera el servicio urgente. Nos decían que ese especialista que estaba haciendo puenting, que no estaba rodando ninguna película, lo sé porque era de mi pueblo, de Ibros, en Jaén. Desgraciadamente es que hubo tres o cuatro casos. Sí, hubo una situación y se confunden. Sí, sí que era especialista en la cuerda más larga de lo normal y se estrelló contra el suelo. Canícula. En fin, volvemos después a las noticias. Hay que estar informados de todo lo que ocurre y luego venimos nosotros con nuestras historias un poco fuera de lo convencional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!